Casos en los que usted, mujer, usted hombre, está sufriendo por amor Ya es hora de que usted pare de sufrir, si usted sufre es porque quiere Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia Con todo el poder, el conocimiento y las ganas de ayudarle a usted Ya es hora de que pongamos a esa mujer, a ese hombre de rodillas ante usted Porque usted necesita cambiar su vida por así Mi nombre es Francisco Javier Torres, lo invito para que se suscriba a mi canal Visite mis páginas web, visite mi tienda online, visite mis perfiles en todas las redes sociales Sea en papel, quién soy, qué estoy haciendo para usted, qué es lo que quiero lograr Qué es lo que está haciendo para las personas Recuerde, si usted sufre es porque quiere, aquí el único límite es su imaginación